Confesiones 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 ¡Suscríbete! No tiene solución que el amor que sentías terminó Sientes que te mueres del dolor que se pone en frío el corazón Al saber que no tiene solución que el amor que sentías terminó ¡Sácala a bailar! ¡Piquete! Dile a Luis Miquel Nosotros somos la fama Fame, baby We're from the Bronx, Max Y tú sientes que mueres del dolor que se pone en frío el corazón Al saber que no tiene solución que el amor que sentías terminó Sientes que te mueres del dolor que se pone en frío el corazón Al saber que no tiene solución que el amor que sentías terminó Fame Super Canal Estuve con otra queriendo olvidarte Y yo no he podido de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dude un minuto con ella enredarme Era obsesionante Ver su cuerpo sobre el mío respirando el mismo aire que me llenaba este vacío sin final Te quise olvidar Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo no hice mía Y ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Y aún no sé por qué te fuiste de mi lado Yo no sé, yo no sé por qué Y aún lloro tu partida con un niño abandonado Ay, muy bien, no estoy por ti Ha sido noches frías buscándote en mi cuarto Y no te encuentro Y no encuentro más que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo no hice mía Y ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Y mientras me entregaba En ti yo pensaba Y es que yo te llevo clavada en mi ser Te llevo en mi piel Veré Diré a todo el mundo que se acabó Nosotros somos la fama Fame baby Sácalo a bailar Sácalo a bailar Chari Apriétala, negro Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo no hice mía Y ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Te quise olvidar Intenté hacerlo pero fallé Yo te quise olvidar Perdóname, no lo vuelvo a hacer Te quise olvidar No, 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 no Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Te quise olvidar No lo pude lograr